¡Aplausos! Me bombó los cantos, no barranca, puente al Sina Bien puedo dejar comprendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida Señores y señoras, esta noche sea la recordación Mujer, mujer, no se olvida Aquel que fuerte cantó En noche de noche, un cabarrero Y al escuchar dentro de uno La dulce queja de la nana Abriéndose una ventana Muchas gracias, querido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Pueden bailar el de la madre y de la madre ¡Vamos a ver! ¡Vamos! En todas las barroquias Entrevive los balcones La vieja serenata de vosotros, amor Si parece que hablan a jardines y balones Como pidiendo acaso la vuelta del cantón Por eso es que esta noche, muchachos, los invito Pondremos en los barrios un poco de bocío Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos, muchachos, esta noche yo pierdo el cotodón Mujer, 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 no te olvidar A aquel que fue y que saltó En noches de una llena Junto a la reina su amor Y al escuchar dentro de la bella La dulce que es una canada Abriéndose una ventana Mina, mucha gracia La dulce que es una canada Con los barrios un poco de bocío Son todos los cielos Aplausos Gracias.